Hola a todos, hoy les voy a hablar de un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de las principias, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica. Hoy les voy a contar siete cosas que no sabían de Isaac Newton. Primero, seguramente siempre les contaron que Newton nació el 25 de diciembre de 1642, lo cual no es cierto, ya que esa fecha es de acuerdo con el calendario juliano, que fue propuesto por Julio César en el año 46 a.C., poco antes de que Roma conquistara Egipto. De acuerdo con el calendario gregoriano, que es el que usamos en la actualidad, Newton nace el 4 de enero de 1643. Dos, a la edad de 15 años, la madre le impuso que deje de asistir al colegio, para que sea granjero. Uno, esto debido a que su madre enviudaba por segunda vez y necesitaba un soporte de dichas actividades. En realidad, eso no afectaría mucho la genialidad de Newton, ya que, de por sí, él era autodidacta y pasaba mucho tiempo leyendo y haciendo experimentos o telescopios. Tres, tuvo conflictos y discusiones con Leibniz y con Hock por la paternidad del cálculo infinitesimal, la teoría corpuscular de la luz y la ley de gravitación universal. Los conflictos entre ellos se mantuvieron desde 1699, pero alcanzó su punto más álgido en 1711. Newton argumentaba que él había comenzado a trabajar en una forma de cálculo llamada método de fluxiones y fuentes. Esto ocurrió cuando tenía solo 23 años, pero demoró en publicarlo. Cuatro, dentro de sus procesos y experimentos de alquimia, Newton intentó incansablemente convertir el plomo en oro. No solo se dedicó a tratar de crear oro, sino también otros metales a partir de lo que él conocía como la piedra filosofal. La mayoría de sus experimentos de alquimia los realizaba durante horas de la noche, motivo por el cual, en aquella época, lo acusarían de hacer brujería. Estamos hablando de los años 1600. Cinco, como parte de sus estudios sobre óptica, cuando era joven, Newton pensó que era necesario ver cómo la forma del ojo humano afectaba la percepción del color. Introdujo una herramienta cortopunzante en su ojo y registró lo que observaba. Esto le produjo visión borrosa durante varios días. Sin embargo, no perdió la visión y esto, más que alejarlo de la experimentación, lo acercaba aún más. Seis, al darse cuenta de que el introducirse hojas y agujas en los ojos no lo lastimaba, continuó con sus experimentos visuales. Observaba el sol luego de que los rayos solares se reflejaran en el espejo. Esto le ocasionó solo malestares temporales para luego recuperar la visión. Newton reportaba todo lo que ocurría en su visión, llevaba a un reporte exhaustivo de los resultados, observaba desde muy pequeño. 7. Sobre la manzana que le cayó en la cabeza. La cual se menciona fue la inspiración para escribir la gravitación universal, pues sí existió tal árbol de manzanas. Lo incorrecto es que la manzana le haya caído en la cabeza. El árbol sigue de pie en la actualidad, al menos esto hasta 2018, en el pueblo de Graham, en la zona conocida como Tierras Medias en Inglaterra. Aunque hay réplicas por todo el mundo, se estima que hay al menos una réplica de dicho árbol en cada continente. El árbol verdadero sufrió azotes de una tormenta, por lo que partes de él se hicieron souvenirs y así fue destruido y distribuido alrededor del mundo. Y bien, estas son las siete cosas que ustedes no sabían de Isaac Newton. Si conocen más cosas interesantes, escríbanlas en los comentarios. Gracias.